En estos tiempos, el Señor Está restaurando el tabernáculo de David Aquel tabernáculo caído Significa el tabernáculo de la alabanza y la adoración Pero hoy Jesús Viene y te extiende sus manos Y Él te dice, yo estoy dispuesto a restaurar tu vida Pero tienes que reconocer Que ya no eres el mismo Yo quiero restaurarte, te dice Dios Tienes que reconocer de lo más profundo de tu corazón Te has dejado tu primer amor Yo te levantaré, te dice el Señor Restauraré el tabernáculo caído en tu corazón Te voy a levantar, te dice Dios Reconozco que yo Ya no soy el mismo 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 He dejado atrás Perdóname Mi primer amor Perdóname Señor He dejado atrás Perdóname Señor Mi primer amor He dejado atrás Mi primer amor He dejado atrás Mi primer amor Te buscaré, Padre, te buscaré hasta encontrarte Te buscaré hasta encontrarte Te buscaré, Padre, hasta encontrar Te buscaré hasta encontrarte Muchas veces estás afanado en los que seres de esta vida Y has olvidado lo que Dios te demanda por su palabra Hoy recuerda las primeras obras en tu vida Reconozco que yo Ya no soy el mismo Reconozco que yo Ya no soy el mismo He dejado atrás Mi primer amor 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 Te buscaré hasta encontrarte 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 Te buscaré hasta encontrarte